El puerto de Acajucla sigue en crecimiento en el movimiento de contenedores. Datos que la Comisión Ejecutiva Portuaria muestran que entre el 1 de enero y el 18 de agosto se movilizaron 92.174 contenedores, un incremento del 9.94% en comparación con 83.839 del mismo periodo del año pasado. También se registró un aumento en la cantidad de teos, la medida estándar de capacidad en el comercio exterior. 159.247 teos movilizados, un alza del 6.92%. Federico Alíquer, titular de CEPA, atribuye este dinamismo a la inversión en mantenimiento y equipos realizadas durante el primer quinquenio del presidente Nayib Bukele. Según Alíquer, las inversiones han permitido un incremento anual del 15 a 20% en la llegada de contenedores, barcos y carga en general, que tienen una capacidad de 500.000 contenedores por año. Hemos hecho bastantes inversiones, como por ejemplo el patio de contenedores nuevo que inauguramos en Acajucla hace más de un año y medio, donde se invirtieron más de 7 millones. Hemos comprado equipo, grúas portacontenedores y hemos hecho mantenimiento en todo el puerto, pues desde los años 60 no se le hacía inversión al puerto de Acajucla. Simultáneamente se mejoran las instalaciones terrestres del puerto de la Unión, incluidos edificios y el patio de contenedores. En el puerto de la Unión, con el tema de mantenimiento, encontramos un puerto que prácticamente, desde el 2008, nunca lo operaron, y los gobiernos de Arena y el FMLN lo dejaron por completo en el abandono. Nos tocó recuperar tanto las instalaciones, los edificios como el patio de contenedores. A pesar de sus esfuerzos, Alniquel señala que se requiere una inversión mayor para convertir al país en un centro logístico regional. Por eso se asociaron con Gearsport, que invertirá 1.615 millones de dólares para modernizar el puerto de Acajucla y reactivar el puerto de la Unión. La Unión Portuaria del Pacífico destinará 709 millones a la fase inicial, que debe completarse en los primeros 5 años, y 906 millones para la segunda etapa. Va a contemplar la creación de un nuevo muelle de 510 metros de largo de frente por 280 metros de fondo en el puerto de Acajucla, con sus grúas, sus equipos, mantenimiento, construcción de edificios, y 74 millones que irán al puerto de la Unión para el degradado y compra de equipos. La fase 2 son 906 millones, donde viene otro atracadero con su patio de contenedores de 410 metros por 280 metros, con sus equipos. Para LPT Noticias, Sofía Amaya.